Vamos por la lluvia ¿Por qué crees que todo se quita? ¿Por eso no puedo tocar para la mujer? ¿Puedes despegarlos? No, pues ahí sí puedes hacer el clip Si vas a despegarlo Pero no le puedes pegar con su cuerpo Él va en movimiento, entonces ahí no hay espacio O sea, no puedes decir Me parió mi soja no porque él va en movimiento Y estás ahí parado Y yo hago, entonces sí Ya, ya te rearmaste Deja que se des... Ya no te escogí ¿Crees que estoy defendido de cabrón? ¡Fuega! 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 Gracias. 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 A la década. Por eso, la agarraste, si la me dices, si no la pediste, para que no votaran. ¿Estaba así? Yo le hice así y luego voté. ¿Pero ya te había salido? No. Se había salido, se había salido. Por eso, de hecho, si él la toca, ya automáticamente, porque no ha dejado por el solo hecho de ver la toca. Por eso es que, yo hago eso. En el rato, en el rato, lo que puedo hacer es esto, ¿sabes? Para que lleguen mis compañeros, pero yo ya no puedo dar. Es como que la que está dando, porque se consigue los zapatos. No. 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 Gracias. 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 Gracias.